Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Las más de 200 tiendas de autoservicio Oxxo concentran el 49.3% del robo a comercio y los empresarios no han acatado las recomendaciones para salvaguardar la seguridad de sus clientes, así lo señaló el secretario de seguridad pública de León, Mario Bravo Arrona. Modificar los horarios de cierre, compartir imágenes de sus cámaras de vigilancia e instalar seguridad privada son algunas de las acciones que no han realizado a pesar de que ya se han tenido reuniones con los dueños de estos negocios. El alcalde Héctor López Antillana señaló que no tomarán medidas restrictivas, pero sí pedirán apoyo para hacer un trabajo preventivo y de patrullaje al exterior de las tiendas. El secretario de Hacienda Arturo Herrera visitará Guanajuato en enero para conocer los proyectos de carreteras que busque el Estado. La ampliación de la León-San Felipe será una de las prioridades para el Estado durante esta visita, pero también será la oportunidad para intentar tener más recursos, así lo señaló el gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, que además anunció habrá la creación de una bolsa estatal de obra pública con 14 mil millones de pesos. Un adolescente de 14 años fue reportada como desaparecida en el municipio de Juventino Rosas. Su fotografía comenzó a circular en redes sociales desde el pasado fin de semana, pero hoy fue emitida la alerta Amber. Estela Antonia Ortega fue reportada como desaparecida el 29 de noviembre. La menor salió de casa y posteriormente no se supo nada de ella. La hermana de Estela informó que la joven fue vista por última vez el mismo día en la parroquia de la Santa Cruz en dicho municipio. La menor vestía ropa negra y tenis blancos con negro, además de llevar una mochila negra con verde de la marca Didas, así como una maleta azul marino. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx. Quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.